A la gente que está en casita, muchas gracias Gracias gente hermosa Estos son los 20 años de los alegres de Bamba Marca Gracias Laboratural Co-Farma Gracias Zapatillas Aitrum, gracias Aderesalud Gracias Bombonazo Burger Colchón Ayabi Cebicería El Peje Collería Junior Colegio en Roma Grupo Vico Trans Telecomunicaciones Andina SAC Gracias abogados más que chingos asociados Escritores del Norte Los Reyes de las Cachangas Señores Y con esta parrandita Chilito también agradecer a Oluso Tu compañero ferretero Amigo Servando Delgado Gracias amigo, gracias Saúl Uriarte Dios me lo bendiga en todos sus hogares Y como ven cajamarquinos me voy cantando en mis carnavales Dice mejor ¡Ey! ¡Ey! Y porque los alegres son Los alegres Y el río vigente Gracias Perú Gracias Cajamarca ¡Suelta en los recorridos! ¡Suelta en los recorridos! ¡Suelta en los recorridos! ¡Ahora! ¡Ahora! Arriba caballo blanco, chingulo Arriba caballo blanco, chingulo Sácame de este arenal, guay, lulo Sácame de este arenal, guay, lulo Porque tengo un desafío, chingulo Porque tengo un desafío, chingulo Tenga que de carnaval, guay, lulo Tenga que de carnaval, guay, lulo Y la gente hace un antoño de ojos Siluletos, chingulo, en el que vuelve a carnaval Sagan todos a bailar, en la piel de carnaval Siluletos, chingulo, en el que vuelve a carnaval Sagan todos a bailar, en la piel de carnaval ¡Impresiona, Guller Ramos! ¡Selice bien, Peje! Para el enemigo, el ingeniero salvo Colegio, cadena roma Y para bajar, hermanacito torre ¡Ale! 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 Baje de la tierra, tengo yo y sonreíto Y cuando bajé de la tierra, tengo yo y sonreíto Pero a llegar a la costa, me llamaban serranito ¡Cerranito! ¡Cerranito! ¡Ale! 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 ¡ Pero a llegar a la cosa, me llamaban compañero, Pero a llegar a la cosa, me llamaban hermanazo. ¡Salud! ¡Nos vamos al fe! Carolina, Carolina, eres linda, Carolina. Carolina, Carolina, eres linda, Carolina. Carolina, que lleva tus ojos, besa tu cintura, o tus labios rojos, que me vuelven loco. Que lleva tus ojos, besa tu cintura, o tus labios rojos, que me vuelven loco. ¡Gracias amigos de todo el Perú! ¡Gracias! ¡Estos son los 20 años de los alegres de Bamba Marcha! ¡Alexis Moreno! ¡Pito Acuña! ¡El ingeniero Fidero Sáenz! ¡Levice Díaz! ¡Mariela Díaz! ¡Maricerna! ¡Leonela Horna! ¡La gente de Sabor Profijal! ¡Muchas gracias hermanos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Saltando! 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 ¡Sí! Pronto, seguramente, si papá Dios No quiere, volveremos con usted La producción me ayuda a cantar, por favor La producción canta, todos juntos, eh Los solteros a la fiesta, los solteros a la fiesta Los cansados a su casa, saco largos a su casa ¿Y dónde son los solteros? Y solteros arriba, solteros arriba, solteros arriba Y ahora voy a cantar a las solteras, a ver Hay solteras en las cajitas, por ahí donde están las chicas Las solteras a la fiesta, las solteras a la fiesta Las cansadas a su casa, las cansadas como un marido ¿Qué desean las citas, nada más, que se casita? Y estos son los 20 años de los alegres de Andamalca Gracias Laboratorio Autofarma En Alto Alto Salud Gracias a Patrías Ayrén Gracias a Patrías Ayrén ¡Ay María, María! María, no te quiero María Ay María, María, no te quiero María Te vas a dejar con otro, sabiendo que te quería Te vas a dejar con otro, sabiendo que te quería Todo el amor que te tengo, será para otro María Todo el amor que te tengo, será para otro María Matarín, Matarina, 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 atarinaTo Caprías que tu patita, ha destrozado mi vida Matarín, Matarina, MatarinaTo Si no lloras tus ojitos llorarán tu corazón Matarina, Matarina, MatarinaTo Si no violas tus objetos lloran a tu corazón Y por qué los alegras hoy Los alegras Ya me voy, ya me estoy hielo como todos lo verán Los que me han amobrecido, contentos me quedarán Y con esto adiós te digo hermosísimo la verdad Tú te quedas en la fiesta y yo me voy a padecer Y con esto adiós te digo hermosísimo la verdad Tú te quedas en la fiesta y yo me voy a padecer ¡Gracias Cajamarca! ¡Gracias Salud! ¡Gracias Salud! ¡Venteros por disfrutar de los abús y de nuestras canciones! ¡Esto son los 20 años! ¡Los 20 años en los alegras de Bamba Marja! ¡Gracias Arnauto! ¡Gracias Confirio! ¡Gracias Alegría María Internacional! Yo sé que en casita